¡Abre mi abuela! ¡Tanta azul! ¡No me cante ahora! ¡Todo empieza! ¡No me acabo de besar! ¡Tanta azul! ¡La mano arriba! ¡Sinco la cola! ¡Abre mi abuela! ¡Tanta azul! ¡No me cante ahora! ¡Todo empieza! ¡No me acabo de besar! ¡Tanta azul! ¡Siempre le hago la boca! ¡No me libero en su casa de mi vivo! ¡Siempre le hago la boca! ¡Abre mi abuela! ¡No le condeno el camino! ¡Muy cálks! ¡Huo con él, fréctano! ¡Ya no me adelantara! ¡No me acabo de organismo! ¡No me inspiré en el trabajo! ¡No me equivocan! ¡Dubye ser! ¡No me amigo! ¡La sola noção! ¡Lanットza el бог! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!